Chile Class Ok Mira, este es el cierre de esta serie de capítulos de electrostática que es la actividad final y en que consiste en lo siguiente Atento, chilenillos Cargar los objetos por contacto Volvemos a utilizar los péndulos, las pelotitas de aluminio pequeñas colgados de un hilo, tiene que ser pequeño el aluminio ya, como péndulos y el PVC para frotar e interactuar con el aluminio ya, primero que todo dice cargar dos objetos por contacto cargar dos objetos por contacto y acercarlos o sea, hay que hacer dos péndulos acá y que va a ocurrir anote su hipótesis piénselo y vamos al tiro con ese después vamos al siguiente y vamos al tiro con este y vamos acá acá entonces, cargar dos objetos por contacto acuérdate que hay que tocar primero para neutralizar ya, para que no estén cargados con ningún tipo de ninguna forma ya, me... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? para atrás, para atrás entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? se frotó el PVC y se acerca hasta tocar mira, ahí es evidente la repulsión mira, ahí... ya el otro, mira... ¿qué pasó? lo tocó no pasó nada ¿por qué? faltó cargar faltó carga faltó potencia ¡Oh! pégate el salto ya, están los dos cargados por contacto y fíjate tiene que ser ahí un péndulo arriba móvil para ir acercando ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué va a pasar entre ellos? piense y denle una vuelta analice los dos se cargaron por contacto los acercas ¿qué es lo que va a pasar? ponga pausa ok listo ya veamos qué pasa ¿qué es eso? mira, qué interesante fíjate no sé, quieren tocar incluso el hilo genera un ángulo ahí entre los dos hilos los dos hilos generan un ángulo quiere decir que hay una fuerza que no los quiere cerca ¿cómo se llama eso? repulsión ¿ya? los dos fueron cargados por contacto por lo tanto los dos quedaron con con igual signo de carga ¿ya? y si tienen igual signo de carga repulsión pero es una cosa decirlo pero la otra es verlo pues ahí usted lo puede hacer en su casa con materiales sencillos chile glass sueldo mínimo vamos ahí la polla mira la repulsión mira, evidente está buena se cruzan porque pasa como por el frente de la cámara pero por ahí yo tenía un vídeo que que se veía listo ¿qué es lo que ocurrió? bueno, usted ya tiene la respuesta ocurre una repulsión porque los dos se cargaron de la misma manera entonces pongamos ahí repulsión vamos a a otro a la otra actividad que es cargar dos objetos por inducción acuérdate que hay que cargar poner por abajo poner con el dedo sacar el dedo tocar con el dedo sacar el dedo y después retirar por abajo vamos ¿qué ocurrirá? entonces vamos acá vamos al siguiente cargar dos objetos por inducción primero tocar para neutralizar su carga loca hay que sacarla hay que neutralizar entonces acuerde acercar por abajo tocas mira la locura mira esa locura oye el otro quiere pura traerse dedo tocas retiras por abajo los dos se cargaron por inducción ¿qué va a pasar si lo acercamos? esa ya no es por contacto es por inducción ponga pausa analícelo piénselo medirlo ya saque la pausa volvimos y acerquémoslo veamos a ver qué pasa acercamos y ¿qué es eso? mira no quieren tocarse y nuevamente se genera ese ángulo quiere decir que nuevamente hay una repulsión quizá no es tan no es tan difícil deducirlo porque los dos se cargaron de la misma manera por inducción que no es el contacto pero si los dos se cargaron de igual manera quiere decir que los dos adquirieron el mismo signo de carga por lo tanto ahí tenemos la repulsión vamos el apoyo chile class se acabó se está acabando se está acabando y ahí lo dejamos mira ahí está la repulsión visible buena oye se ve súper bien se ve muy bien la repulsión ya entonces nuevamente repulsión oye pero uno mira uno podría pensar en los dos ocurre lo mismo o sea contacto inducción es lo mismo entonces para salir de esa duda vamos a cargar un objeto por contacto y el otro por inducción y acercar que va a pasar vamos a ver ¿qué es eso? ah ya no aquí esto es un esto pausa ah mira fijate esto no no es la C esto es una había terminado esta actividad la B y lo que se hizo fue tocarlos para evidenciar que al descargarlos pasa algo distinto estaban en repulsión esta es la actividad 2 y fíjate que al tocar neutralizas y ahora están paralelos los hilos te fijas que es distinto esto que esto ahí está evidente mira ahí con el el antes y el después ahí está ahí está con repulsión y ahí está aquí están ambos neutralizados mira no hay ninguna interacción ya entonces este vídeo era para explicar para evidenciar que la repulsión si estaba y ahora nos vamos con la actividad 3 la C uno por contacto y el otro por inducción ahora sí ya neutralizar ambos ese fue por contacto y ese por abajo dedito inducción por contacto por inducción acercamos ¿qué va a pasar? ponga pausa analice haga su hipótesis retire la pausa ya volvimos acercamos hubo 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 mira oh fíjate lo que quisieron hacer ambos mira hubo una atracción ahora una atracción bastante evidente mira ahí con cuidado porque si lo acercas mucho se van a apuntar entonces por eso estaba tratando de acercar lentamente para que mira 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 ya ahí está evidente la atracción se forma un ángulo también ahí mira ahí ahí sí ya entonces se nota una atracción y después de la bueno ahí hubo una una repartición de carga una redistribución de carga pero eso haber notado la atracción eso ya es porque se cargaron bien por contacto y por inducción ya y entonces 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 ¿dónde está el paint? atracción y por qué ¿por qué hay atracción ahora? mira hagamos un análisis si supongamos que por el contacto por el por el contacto se cargaron los dos positivos entonces si positivo con positivo las dos pelotitas se repelen ¿de qué signo? porque aquí hubo una atracción por lo tanto tuvo que haber uno positivo y uno negativo el positivo ya lo tenemos entonces la única solución la única lo que se puede deducir es que la inducción tiene que cargar con el signo contrario al contacto entonces de esa manera juntamos uno por contacto uno por inducción perdón uno por contacto sino uno por inducción y ahí nos da signo opuesto porque la única forma para que haya tracción en la actividad 3 ya y esa es nuestra conclusión recalcar que el contacto carga de un signo y la inducción carga del signo opuesto listo ¿cuánto tenemos? 10 minutos suficiente y no sé si van a ver más vídeos de electrostática si van a ver más vídeos de electrostática porque hay una actividad muy interesante que es el del electroscopio y que también lo podemos explicar de esta manera con signos qué pasa con los signos qué pasa con las cargas negativas que se mueven se desplazan dentro del electroscopio ya así que nos vemos en la próxima Chile Class electrostática taller de electrostática experimental no leo 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 ke